¡Suscríbete al canal! 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 Que de verdad, no sé, ayuda a la comunidad En mi opinión, vale, vamos a picar esto Por aquí, ahí está, me falta solo Un casco y ya iría full diamante con Espada diamante, oye, ojo, eh Ojo que con esto puedo ganar la partida, vale, aquí delante Había una persona, sí, de hecho está aquí No estarás en mi isla, ¿no? No, no, está al lado Está al lado, vale, va en la mugre Va en la mugre, eso es bueno, a ver, aquí que tenemos Comidita, vale, yo de hecho Es que incluso debería de quitar Las malditas telas de araña, porque no es La primera vez, chicos, que me empujan A las telas de araña y me matan, mira, ahí en el centro hay una persona O sea, imagina tú que me quedo aquí Trancado y el tío me mata y me humilla Pues no, vamos a jugar, vamos a jugar Bien, sí, sí, tú tírame experiencia Experiencia va a ser que yo te mate Pero, pero ¿A quién, a quién, a quién O sea, tirarle cositas, compañero Es que, mira, ¡pum! 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 ¡Adiós! ¡Pum! Hasta luego, pues nada, ¡what! Ha tirado, ha tirado bolas de nieve Antes de morirse, tío ¿Qué cojones que ha hecho? Ah, vale, queda una persona Y es el del centro, chicos Solo queda esa persona de ahí Vale, pues mira Básicamente lo que vamos a hacer es Ir al centro O sea, primero ir a la subisla esta nueva Que han creado Pillar el bloque Porque no tengo más bloque A ver, ¿tengo alguno por ahí? Yo creo que ya con esto me da Y ir a matarle Va full diamante, ¿vale? Pero yo a lo mejor En los cofres estos que hay aquí Pillo el casco que me falta O vete tú a saber Y puedo matarle ¡Oh! Antes lo digo Antes ocurre Dios, madre mía Qué suerte tengo hoy, ¿eh? Vale, voy a ponerme aquí El casco de diamante Y a ver si en este cofre de aquí El tío está abajo, vale Es mi oportunidad A ver si Eh, kilicuada Digo, a ver si en este cofre de aquí Pillo los bloques que me faltan Pues, tío Antes lo digo Antes me lo da Vale, a ver Vamos a estar atentos por si el tío sube A ver si pillo Eh, es hacker el que está aquí No será hacker, ¿no? O sea Es hacker, no Pero si Hay Hay un puente ahí Buah, el tío se está reventando A que se Se ha matado solo La, 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 la Él ganó una partida Sin hacer nada What the fuck GG Pues nada, platonitos Aquí estamos ya En la tercera partida Madre mía El día que llevo hoy Dos partidas Dos victorias Estamos ahora aquí En el mapa de Mushroom Y a ver si platonitos Conseguimos ganar también En este mapa Y si no Pues lo dejaremos Para otro vídeo de Skyward Porque la verdad Que hoy estoy bastante inspirado Aunque bueno A lo mejor ahora me matan Y se acabó la racha Pero bueno A ver, mapa de Mushroom, ¿vale? Le han bajado a los jugadores Antes eran 16 Y ahora son 12 Las islas son totalmente diferentes Y tenemos también Una especie de subisla Hacia el centro Que oye Es un poco raro Parece un poco a los Hypixel Pero me mola O sea, me mola Porque es diferente Básicamente por eso Vale, vamos a equiparnos aquí Rápidamente Fijaros, ¿vale? Aquí tenemos miselio O sea, bloques de miselio Tío, que es que en verdad No sé para qué los quiero Pero ok Vamos a hacer puente Con estos bloques Y a ver si por aquí Y todos felices Y todos felices Pablo Rocky ¿Vale? Ah, mira, que encima es Sue O sea, es Sue ¿Eres Sue? ¿Eres Sue? Pues venga Ven Sue Sue, Sue Sue, Sue, Sue ¿Qué hace? No eres Sue Pero qué Está tapando todo eso Pues nada, tío Si no quieres jugar conmigo Pues nada Pues ahí te dejo Te quité Vale, a ver Estaría guay Que hubiera algún tipo De cofre por aquí Pero bueno Si no pones nada Pues habrá que conformarse Con ir en la mugre A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale, tenemos agua Toma Agua que ese tío No sabía usar Y se ha reventado Todas las piernas Vale ¿El tío este podrá Venir a por mí o no? Vamos a ir a por él Es que hay otro en el centro Que va un poco cacoso Y a lo mejor me interesa Ay, que se peleen ellos Y luego ya me peleo yo Ay, ay Venga, venga, venga Ay, cosita gratis Cosita gratis Pipa, pipa Mira, llego yo por aquí Y... ¡Hola, cucutra, astra! ¡Hola, cucutra, astra! ¡Cucutra, astra! ¡Que este tío no se mueve! Ay, se ha... Se ha desconectado Se ha desconectado Se ha desconectado Ese maldito troll Vale Eh, creo que el hombre aquel Que es Zu Pero que no quiere venir a por mí Está ahí al lado Entonces vamos a ver Si el tío se acerca Y... ¿Puede matarme O matarlo yo a él? No, no sé A ver, la cuestión es que quiero pillar Las manzanas de oro que había aquí Bueno, mira, pantalones Perfecto Vale, la manzana de oro Que solo hay una Pero mira, yo soy feliz Con esta manzana de oro Ahí está, GG Vale, a ver Quedamos tres De hecho, uno está en el centro Está vivo y está ahí en el centro Luego otro que soy yo Y el tío ese Al que está disparando el Zu Así que vamos a subir por aquí Espero que el tío No me vea venir A ver, compañero Vale, vale No me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto Ahora ¡Zuu! Hola, Zu Soy Zu ¡Zuu! ¡Zuu! Sí, sí Toma, toma Y toma el caso Ah, que te falta armadura, compañero Sí, sí Tapa, tapa Tapa Que te va a hacer falta taparte Mira, mira ¡BAM! ¿A dónde va este puto loco? ¿A dónde va este loco? ¡Oh! Que se ha hecho water droid Y todo, chaval Madre mía, madre mía Este tío no será un puto pro ¡A tu casa! ¡Ay, que se cae solo! ¡Ay, ay, ay, que se cae solo! Y el otro va El otro va detrás de él En plan ¡Corre, que te pillo! O sea, el tío Al final lo han matado ¿Y el tío del otro se ha caído solo? Ah, no, no Está aquí, está aquí Pensaba que se había caído solo Yo, what the fuck A ver, compañero No, no Vas a cogerte la pechera La pechera me pertenece, compañero ¡What! ¡Qué hacker! Vale, vale Es maldita mente hacker, eh Cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale A ver si puedo matarlo, eh Puedo matarle Vamos ahí Vale, vale El tío hacker, eh Por eso no lo ha matado, eh Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él, eh Vale, vale, vale ¿Puedo matarle? No, no Me pega a través del bloque, eh Vale, vale No, no Me mata, me mata Me mata Maldito hacker, tío Pues nada Reportarle Porque no hay otra cosa O sea Vaya caca de hacker, tío Hay que reportarle Y pone GG, ¿sabes? El hacker que pone GG Y jaja XD Pues nada Así que nada Pladrinitos De verdad Espero que te vayas a ver Este vídeo de Skyward Reportar al hacker En el foro de Killcraft Por favor Porque encima el tío Ya pone GG O sea Que cojo Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta otra Chao, chao Suu